Bueno señoras y señores, hoy la gran final semanal, hoy se define quién sigue por la próxima ronda de los 12.222 con los participantes esta semana. Óyeme, y si tú quieres participar, queremos que vengas para acá, solo envías a verlo todo al 787-420-9020. Vamos, anímate, haz el intento, envías a verlo todo ahora mismo, 787-420-9020. Bueno, primero que todo, buenas noches, lo han hecho las tres parejas, excelente, muy bien. Ya hoy, la que tenga más puntuación, obviamente pasa a la próxima ronda. Paulette, ¿cómo estás? Todo bien. Todo chévere, ¿han pasado bien? Sí. Súper. Madeline, ¿estás bien? Bien, gracias a ti. Muy bien, andas con Jennifer, bienvenida nuevamente. Tinochka, ¿estás bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, yo voy a preguntar, Adolfo, vamos a preguntar hasta las 7 y 11. La que esté adelante a las 7 y 11, pues obviamente pasa a la próxima ronda. Si marca las 7 y 11 y yo voy por aquí, pues termino la ronda para que sea justo para todas y tenga exactamente las mismas preguntas, ¿ok? Señoras y señores, una de estas tres parejas pasa a la próxima ronda por el premio mayor de 12.222 dólares. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será? Buena suerte a todas. Vamos al mambo. Comenzamos. ¿De quién es la famosa canción de rock and roll titulada Johnny B. Good, A, Chuck Berry, B, Buddy, Holly y la C, Elvis Presley. Tiempo. La C. La C. ¿Y eso es? Incorrecto, era la A. Chuck Berry. Próxima. ¿A qué banda de rock pertenece la canción? Carry On, Wayward Sun, A, Deep Purple, B, Kansas, C, Boston. Tiempo. Boston. Boston, la C. Y eso es. Incorrecto, era la B. Kansas. Próxima, Dinoska y Danesa. Vámonos. A qué álbum de Queen pertenece el singer Bohemian Rhapsody. A, A, A Night at the Opera, A Night at the Opera, B, Queen, To, C, Letters C, Cher, Heart, Attack. Continuamos, Paulette y Leida. ¿Cuál es la capital de Afganistán? A, Kabul, B, Halalabad, C, Ghazni. Tiempo. La A. La A. Kabul, eso es. Silencio en el estudio, por favor. Correcto. Próxima. Silencio en el estudio, por favor. Próxima. Madeline Yerfer. ¿Cuál es la capital de Gambia? A. Farafeni. B. Bricama. C. Banjul. Tiempo. La A. La A. ¿Y eso es? B. La B. Incorrecto. Era la C. Seguimos. Dinosky y Danesa. ¿Cuál es la capital de Burundi? A. Itega. B. Bururi. C. Macamba. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Era la A. Próxima. Continuamos. Pauletti y Leida. ¿Cuál de las siguientes palabras se considera un galicismo? A. Casino. B. Ajonjolí. C. Champiñón. Tiempo. La A. La A. Casino. ¿Y eso es? Incorrecto. A la C. Champiñón. Seguimos. Madeline y Jennifer. ¿Cuál de las siguientes palabras se considera un germanismo? A. Algodón. B. Álbum. C. Brújula. B. Correcto. Álbum. Inoshka y Danesa. ¿Cuál de las siguientes palabras se considera un italianismo? A. Virra. B. Gol. C. Imán. La A. La A. Virra. Y eso es correcto. Seguimos. Pauletti Leida. ¿Quién es considerado el padre de la teoría atómica? A. Niels Bohr. B. John Dalton. C. J. J. La B. La B. ¿Y eso es? Correcto. Continuamos. ¿Quién es considerado el padre de la etología? A. Conran. Lorenz. B. Iván. Pavlov. C. Nicolás. Timbergen. La A. La A. Correcto. Continuamos. ¿Quién es considerado como el padre de la contabilidad moderna? A. Luca Pacioli. B. Pierre de Fermat. C. Leonard Euler. La B. Letra B. Y eso es. Incorrecto. Era la letra A. Continuamos con Paulette y Leida. Vámonos. ¿Cuál de las siguientes cantantes se unió a Karol G en el tema Miami? Miami. Disculpe. Miami. Lanzado recientemente. A. Nati Natasha. B. Rosalía. C. Becky G. C. La C. Correcto. Seguimos. Madeline y Jennifer. ¿Cuál de las siguientes cantantes se unió a Carlos Vives en el tema Baloncito Viejo lanzado recientemente? A. Sebastián Yatra. B. Camilo. C. J Balvin. La A. La A. Era la B. Incorrecto. Era la B. Camilo. Continuamos con Dinoska y Danesa. ¿Cuál de los siguientes cantantes se unió a Jennifer López en el tema Marry Me? A. Manuel Turizo. B. Pedro Capó. C. Maluma. Tiempo. La C. La C. ¿Y eso es? Correcto. Continuamos. Vámonos con Paulette y Leida. ¿Cada cuántos años vuelve el payaso Pennywise de la película It para alimentarse? A. 25 años. B. 27 años. C. 30 años. Tiempo. La C. Ella dice que la C, 30 años y es incorrecto. Era la letra B cada 27 años. Continuamos Jennifer y Madeleine. Vámonos. ¿Cuántas son las películas que componen la saga de Volver al Futuro? A. 5. B. 4. C. 3. Tiempo. La C. Ella dice que la C. Y eso es correcto. Son tres. Muy bien. Dinoska y Danesa. Vámonos. ¿En cuál de las siguientes películas no actúa Meryl Streep? A. Don't Look Up. B. Mean Girls. Letters C. Leader Woman. Tiempo. La C. La letra C. Y eso es incorrecto. Continuamos. Pauletti y Leida. Vámonos. ¿Qué obtenemos si dividimos la masa de un cuerpo entre el volumen que ocupa? A. Presión. B. Densidad. C. Gravedad. Tiempo. La B. La B. Correcto. La B. Vámonos. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos elementos no es un gas noble? A. Fluor. B. Argón. C. Zenón. Tiempo. A. A. Y eso es correcto. Se acabó el tiempo. Última pregunta para Dinoska y Danesa. ¿Qué tipo de roca es el mármol? A. Ícnia. B. B. Sedimentaria. C. Metamórfica. La A. La A. Y eso es incorrecto. Significa que las que van para la próxima ronda por 12.222 es Jennifer y Madeline. Felicidades Jennifer, Madeline pasan a la próxima ronda. Dinoska, gracias. Danesa, excelente. Leida, Paulette, gracias. Pero las que pasan a la próxima ronda por los 12.000 es Madeline y Jennifer. Yo voy a una pausa. Quédate ahí que viene el Open Time Show. Seguimos en vivo. Quédate ahí. Vengo rápido, J.D. Dinoska, le encanta el queso. Y por eso es que ya le dice que le di un pedazo de eso. Por eso es que ya le dice que le...